Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de entrevistas producidas por Onda UNED para la Jornada de Actualización Laboral 2024, un evento organizado por la Carrera y la Cátedra de Administración de Empresas con énfasis en recursos humanos que se está llevando a cabo el día de hoy, 3 de junio, en la sede central de la UNED. Y estamos muy felices de encontrarnos en el estudio en este momento con Isabel Rojas, quien es una de las expositoras de la jornada del día de hoy. El tema de la jornada general, ¿verdad?, es bienestar laboral y prácticas de recursos humanos, pero Isabel va a estar abordando el tema de factores de riesgo psicosociales en mujeres en puestos de liderazgo. Isabel, ¿y qué tema tan importante? Bueno, primero darle la bienvenida al estudio de Onda UNED y si gusta presentarse con quienes nos ven y nos oyen el día de hoy. Muchas gracias. Un placer estar por acá compartiendo en esta jornada. Bueno, mi nombre es Isabel Rojas, soy psicóloga y trabajo para la Cátedra de Psicología y Psicopedagogía y bueno, hoy vengo a compartirles el tema de factores de riesgo psicosociales en mujeres que ocupan puestos de liderazgo, específicamente una investigación que realicé para mi grado de maestría. Entonces, un placer estar por acá. Bueno, muchas gracias, muy felices de tenerla y abordar este tema tan importante que se siente, ¿verdad?, que se vive o que como mujeres vivimos a veces dentro de la vida laboral. Y hablemos un poco acerca de cuáles son esos principales factores de riesgo que las mujeres pueden enfrentar. Claro, tal vez lo primero es aclarar o mencionar, ¿verdad?, que son los factores de riesgo, ¿verdad?, que son esas condiciones laborales que podrían producir algún daño a nivel psicológico o social de la persona trabajadora. Y en el caso de las mujeres es diferente a los hombres. Entonces, bueno, ¿por qué?, ¿verdad?, bueno, hay toda una explicación amplia, ¿verdad?, que a través de la teoría del género lo podemos entender que, bueno, hemos sido socializadas diferente a los hombres, ¿verdad?, durante muchos años, pues las mujeres hemos sido quienes nos han asignado las tareas domésticas, empezando por ahí, y a la hora de incorporarse al mercado laboral remunerado, siguen esa carga de las tareas domésticas, lo cual no les sucede a los hombres, ¿verdad?, o a pesar de que, pues ahora, con todo que ha venido cambiando, pues los hombres también se involucran, no al nivel que las mujeres históricamente lo han hecho. Entonces, ese es uno de los principales, el principal factor es esa doble jornada que las mujeres asumen, ¿verdad?, en mercado laboral remunerado y también las tareas domésticas, la maternidad y, bueno, todo lo que eso implica. Claro. Y también, Isabel, ¿cómo han evolucionado esos factores de riesgo, digamos, al transcurrir de los años? Porque también creo que la manera de trabajar ahora, que vivimos en ambientes híbridos o que está todo el tema del teletrabajo, ¿verdad?, y sin distensión de género, habemos muchos hombres y muchas mujeres trabajando desde la casa, y aún así usted está teniendo teletrabajo, ¿se viven todavía, digamos, esas diferencias, aún estando en un espacio, digamos, desde su hogar? Claro. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, bueno, esta investigación se hizo antes de pandemia. Entonces, digamos que, pues, la pandemia vino a revolucionar mucho las dinámicas laborales y, pues, sería muy interesante, ¿verdad?, que hubiesen investigaciones después de pandemia o qué pasó durante pandemia también para las mujeres y para los hombres también. En el caso de las mujeres, que es, pues, el tema que yo investigué, pues, si antes, ¿verdad?, la jornada laboral era uno de los principales factores, ¿verdad?, que ocasionaban, que podían ocasionar daño a nivel psicológico y social, yo, pues, me atrevo a decir que en la pandemia fue todavía peor, ¿verdad?, porque entonces ya no había esa separación del trabajo y de la casa, sino que era todo sucediendo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso, sin duda, generó, pues, grandes niveles de estrés en las mujeres principalmente, ¿verdad? Y también que este tema está enfocado en mujeres que tienen posiciones de liderazgo, entonces, lideran equipos o están a cargo de departamentos o, bueno, tienen tal vez personal a cargo o responsabilidades muy grandes, entonces, es lidiar ahí, ¿verdad?, con un montón de gente que te sigue también e inclusive tal vez por el hecho de ser mujer o a veces inclusive son mujeres jóvenes que tienen que trabajar con personas adultas, más mayores que ellas y tal vez no les hacen el mismo caso, bueno, ya se enfrentan ahí a un montón de situaciones, ¿verdad?, que se pueden dar dentro del contexto laboral y que sí conlleva un peso, ¿verdad?, y un peso mental y emocional, ¿verdad?, una carga y, bueno, en este caso que se habla de riesgo, ¿verdad?, son esos factores de riesgo. Claro, de hecho, una de las dimensiones que se analiza en esta investigación es la exigencia, la exigencia psicológica que conlleva el puesto de liderazgo y que, como decías, ¿verdad?, el estar pendiente de otras personas, ¿verdad?, el tener esa responsabilidad, incluso algunas mencionaban, bueno, a veces me siento la mamá de todos, ¿verdad?, como ese es el rol, ¿verdad?, de que depende el bienestar de, bueno, que también es parte del aprendizaje social de nosotras las mujeres, aprender a estar al pendiente de las necesidades de las otras personas. Entonces, eso, pues, va en menoscabo de la salud propia, porque como estoy pensando en los y las demás, me olvido de mí. ¿Hay algunas señales de advertencia temprana que se pudiesen detectar a lo largo de la investigación o de lo que investigaste para detectar estos factores de riesgo? Bueno, eso es, este tipo de investigaciones sirve justamente, ¿verdad?, para conocer, ¿verdad?, cuáles son esas alertas. De pronto, bueno, las mujeres que se investigaron, muchas mencionaban, ¿verdad?, de la ausencia de sus descansos, de que, ¿verdad?, no podían con sus agendas, ese tipo de cosas, pero pasa mucho por el tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo, cómo estoy llevando mi vida, tengo tiempo para la familia, tengo tiempo para el descanso. Entonces, eso es un poco complejo, ¿verdad?, porque en el caso de estas mujeres en particular, también una dimensión importante es la exigencia, como te decía. Entonces, yo, con tal de dar la talla o hacer las cosas lo mejor posible, no me doy ese permiso de decir, estoy cansada, necesito un descanso, necesito delegar ciertas funciones, sino que asumen y asumen y asumen. Entonces, casi que la señal es ya cuando hay cuadros de burnout o situaciones en el trabajo que ya se salen de control, como conflictos, por ejemplo, cuando ya no podemos con el estrés, tiende a salir por ahí, ¿verdad? Sí, afectar también otras partes de la salud también de uno como mujer, bueno, como persona en general. Isabel, ¿algún resultado que quieras destacar de la investigación? O me imagino que, bueno, fue una gran labor investigar sobre este tema y que dejó muchas enseñanzas. ¿Cuál sería como esa enseñanza primordial que te dejó esta investigación? Sí, bueno, primero, para nosotras las mujeres, ser conscientes de cómo hemos aprendido y que tenemos que, de alguna manera, reflexionar y cuestionarnos y decir, bueno, no puedo ser la super heroína todo el tiempo y no puedo con todo. Creo que eso es algo que las mujeres debemos darnos ese permiso, decir, bueno, no puedo con asumir todo, o sea, o tengo este puesto de liderazgo o me asumo lo de la casa y no es que no se puedan conciliar, pero no podemos todo al mismo tiempo o todos solas, necesitamos apoyo. Creo que eso es algo muy importante y, pues, a nivel organizacional creo que también es súper importante que las instituciones, organizaciones sean conscientes de esas diferencias que, a pesar de que sean mujeres, sean puestos de liderazgo, pues, tienen también una vida, tienen también que asumir una maternidad y, bueno, y de paso también los hombres también asumir esa parte para que se pueda compensar y no recaiga todo solo en las mujeres. Bueno, es un tema súper interesante que nos podríamos extender horas de horas hablando, pero cerramos esta primera entrevista, no sin antes agradecer a Isabel por compartir este espacio con nosotros e invitarlos a que nos sigan acompañando en esta serie de entrevistas producidas por Onda Unet para la jornada de actualización laboral 2024.